Yo ¿Qué pasa? Vamos, Maynor, vamos Vamos, que las hay, Maynor, muy gracias Dígame para ahí, dígame ¿Ustedes qué va a atajar allá? Con los pies juntos, por favor Ahora sí, vueltitas para Maynor Uno, dos, tres, cuatro y cinco Gracias, ya Bueno, vení para acá, vení más adelante No lo estoy tocando, no lo estoy tocando No, venga por acá Dale, más para adelante, más para adelante Ahora, tírate a la derecha Voltea, voltea para el otro lado Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí está el marco, directo ¡Ey, ey! No se puede tocar ¡Ey! No te metas, vamos a ver Abrigo, abrigo, déjese hombre Abrigo, déjese hombre Un poquito, un poquito a izquierda Ahí está, directo, ahí está Así No, 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 eso, eso Así, así, así Así, dale, dale No, pero así dale Dale como le da a Gaby Sí, sí, sí Sí, dale, dale Sí, así, dale Dale, fuerte Y fuerte Mira, mira que te dije ¡Bien! 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 ¡Amarilla, profe! ¡Botelo! 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 Aquí estamos viendo la repetición Buena técnica esa a Gaby ¿Qué tal que ha funcionado más? ¡Bien! 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 La próxima le salto amarillo Cuando lo peguen así duro con la bola